Otra vez Otra vez Me enamoré Corazón Cuanto asangrado Corazón Por amar A esa mujer Locuras del corazón Me tontería Locuras que arrancaré Del alma mía Locuras del corazón Me tontería Locuras que arrancaré Del alma mía Locuras que arrancaré Locuras que arrancaré Diz puede estar en vez Yz чувствuemos como Locuras a la vez Yz чувствuemos como Yz literally Yz bliss Yz чувствuemos como ¿Yz чувствuemos la vida? Procuré no amar a nadie, corazón, jamás querer, y ya ves lo que ha pasado, corazón, ha vuelto a suceder. Locuras del corazón, tonterías, locuras que arrancaré del alma mía. Locuras del corazón, tonterías, locuras que arrancaré del alma mía. Locuras del corazón, tonterías, locuras que arrancaré del alma mía. Locuras del corazón, tonterías, locuras que arrancaré del alma mía.